La utilidad PS se utiliza con mucha frecuencia en la línea de comandos para recopilar información sobre lo que se está ejecutando en el sistema, es decir, sobre los diversos procesos y tareas que se están ejecutando, qué recursos se están utilizando, qué relación tienen entre sí, etc. Si escribo PS sin ningún argumento, obtengo los procesos que se han iniciado debajo de esta ventana de terminal en particular, y para hacerlo más interesante, tengo un proceso en segundo plano ejecutándose. Tengo un CAD, un Nautilus, que es el administrador de archivos, y Evince, que es el visor de PDF. Puedo obtener más información si escribo PS-F, y verás que nos indica también el ID del proceso padre. Entonces verás que BAS tiene el ID de proceso 2942, y este es el proceso principal tanto para CAD como para Nautilus, el cual lancé directamente desde el SHEI, así como el comando PS en sí. El comando Evince en realidad tiene algo más de proceso padre por razones complicadas, relacionadas con cómo se ejecuta el SHEI de NOME. Si quiero obtener una información diferente, puedo hacer PS-L. Y en estas dos columnas ahora vemos también información sobre la prioridad. Y una delicadeza que en la mayoría de sistemas Linux es simplemente un cambio numérico. Una delicadeza neutral de cero significa una prioridad predeterminada de 80, que es con lo que comienzan todos los procesos normales. Ahora, podemos hacer más que esto si damos argumentos adicionales. Por ejemplo, si hacemos PS-ELF. Esto nos informará sobre todos los procesos del sistema y nos permite añadir el comando LES para que no vaya demasiado rápido. Entonces puedes observar todo lo que en realidad se está ejecutando en mi sistema. Notarás que el primer grupo de procesos, en esta lista bastante larga, tiene estos corchetes alrededor. Eso significa que no fueron iniciados por un programa de usuario. Se ejecutan dentro del kernel para realizar varios tipos de tareas en segundo plano. Se ejecutan en el kernel todo el tiempo. Manejan el movimiento de cosas de una CPU a otra. Y todo tipo de cosas. Y además verás que tienen diferentes prioridades. Tienen menos 20 aquí y también aquí abajo. Eso significa que son prioridades más altas. Es un poco al revés. Cuanto más bajo es el número aquí, mayor es la prioridad. Si avanzamos hasta la parte inferior, llegaremos a las tareas que no se están ejecutando dentro del kernel. Sino que se están ejecutando, en este caso, bajo mi nombre Coop. Como puedes ver, estos son los procesos de usuarios reales y son bastante diferentes. Ahora bien, una de las razones por las que el comando PS puede resultar un poco confuso. Es que existen diferentes tipos de opciones, las que tienen un guión y las que no. Por ejemplo, PS-E es diferente de PS, espacio E. Un conjunto común de opciones es PS, AUX, sin guión. Y ahí puedes ver una buena información adicional, es el porcentaje de CPU que se utiliza. Y lógicamente, en este momento no hay mucho que hacer en el sistema, por lo que tiende a ser cero. Ahora, también puedes personalizar la salida del comando PS. Si observas la página del manual de PS, verás que hay formas de hacer que imprimas solo las columnas que desees. O también puedes producir informes personalizados. Un administrador de sistemas Linux estándar probablemente use PS todos los días para una cosa u otra.